Música Buenas tardes, hermano y amigo, aquí Edwin Santiago y estamos gozosos como siempre, contentos, bienvenidos estamos estudiando el Evangelio según Lucas y vamos ya por el, vamos a empezar el capítulo número 13 conéctate, comparte estos videos, avísale a tu vecino, la vecina dile, mira, conéctate con este muchacho la verdad que se está predicando palabras, hay que compartir lo bueno hay que predicar la Biblia, enseñarla, anunciarla, ¿por qué no? si es palabra, si es vida y vida en abundancia así que, usted bendiga y usted guarde, mi hermano y amigo Edwin Santiago como te dije, contento de estar aquí y comencemos a leer el capítulo 13 del libro de Lucas del Evangelio según Lucas y, bueno, este, ¿de qué trata el capítulo 13 de Lucas? ¿qué vamos a estar leyendo aquí Edwin? bueno, el capítulo 13 de Lucas Jesús enseña Jesús, desde el capítulo, bueno, desde el principio que Jesús empezó a predicar, empezó a enseñar también empezó a sanar y empezó a tener muchos encontronazos con los líderes de aquella época y cuando digo líderes, incluyo los líderes judíos, ¿ok? los líderes del Sanedrín muchos problemas con los fariseos con los escribas ¿ok? y con toda esta gente que estaba encargado de la parte religiosa ¿ok? de la parte que el Sanedrín gobernaba porque eran intérpretes de la ley maestros que se sabían el Torá de arriba abajo pero cuando Cristo viene con esta nueva palabra pues chocaba mucho con ellos inclusive ellos empezaron ahora a velarlo para hacer lo que hay en alguna palabra para después someterlo al Sanedrín al Sanedrín y por ende Cristo más adelante es crucificado todo propósito del Señor pero este es lo que buscaba esa gente eliminar a Jesús y el capítulo 13 Jesús enseña sigue enseñando a Jesús arrepentíos o pereceréis el mensaje de Cristo claro el mensaje de Cristo sin tapujos sin filosofía arrepentíos o pereceréis Jesús enseña la palabra la parábola de la higuera también de la higuera estéril en este capítulo 13 sana a una mujer en el día de reposo y compara el reino de Dios a un grano de mostaza habla sobre si serán pocos o muchos los que se salven y se lamenta por Jerusalén así que sin más preámbulo comencemos a leer la palabra del Señor dice el 13 en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos vean que Pilato era el gobernador de este sitio aquí era el encargado de los romanos y era el que tenía pues este a cargo muchas de las decisiones Sanedrín se encargaba de lo de los religiosos del poder que tenían estas personas que conocían la ley pero la parte política el encargado aquí era Poncio Pilato entonces nos comienza diciendo que estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos respondiendo Jesús les dijo pensáis que estos Galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los Galileos os digo no antes si no nos arrepentís todos pereceréis igualmente el 4 o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató pensáis que eras más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén Jesús dice os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente aquí Jesús empieza a dar ejemplos de personas que habían tenido unas calamidades y pregunta acaso estos que tuvieron estos problemas que les pasó estas crisis en su vida eran mejores que ustedes o ustedes eran mejores que ellos de ninguna manera todo el mundo se tiene que arrepentir por eso yo sigo instando que el filtro por el cual el hombre tiene que pasar es Cristo el camino la verdad y la vida Cristo es el filtro lo que nos une con Dios lo que nos une al reino espiritual al reino de los cielos no es lo bueno que es Edwin Santiago ni lo bien que hable a lo mejor lo bien que toque el piano cante la guitarra lo que sea todos los dones que el Señor me ha dado ninguno es mío pero nada de eso a mí me acerca a la presencia del Señor lo que a mí me hace partícipe del reino de Dios es la sangre de Cristo cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador porque no compartes la gloria con nadie por eso se dice único y exclusivo él es el lugar de redentor solamente el que tiene los méritos para recibirlo no es Mahoma ok no es Mahoma no es ninguna religión no es el Sanedrín no es ningún sacerdote es la sangre de Cristo que tiene poder amén así que aquí en este en estos primeros cinco versículos que hemos leído le cuentan a Cristo la muerte de unos galileos esta historia trágica se relata brevemente aquí y no la mencionan los historiadores al responder Cristo habla de otro hecho que era como este otro caso de gente afectada por una muerte repentina las torres que se construyen para seguridad suelen ser la destrucción de los hombres les advierte que no culpen a los grandes sufrientes como deberían ser tenidos como grandes pecadores como ningún puesto ni empleo puede asegurarnos en contra del golpe de la muerte debemos considerar las súbitas partidas de los demás como advertencia para nosotros en estos relatos Cristo fundamenta un llamado al arrepentimiento el mismo Jesús que nos pide arrepentimiento porque el reino del cielo está a la puerta nos pide que nos arrepintamos porque de lo contrario pereceremos el reino de Dios está a la puerta déjame decir que todas las señales se han cumplido estamos viviendo un tiempo de gracia Cristo viene Cristo viene que no vaya a sonar esa trompeta bendito sea Dios y tú no hayas aceptado a Cristo no hayas rendido tu vida delante del Señor porque sería demasiado tarde la tribulación la gran tribulación imagina imagínese usted como he dicho en mis videos anteriores el Espíritu Santo ahora nos ayuda nos fortalece nos da ánimo nos levanta y con todo y eso se hace difícil a veces uno seguir las reglas del libro uno seguir a Cristo uno poner la otra mejilla uno amar a los enemigos uno orar por los que os maldicen imagínese sin el Espíritu Santo imposible el tiempo es hoy y ahora otros dicen a mí y seguimos aquí leyendo el 6 estoy en Lucas capítulo 13 versículo 6 dice dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y dijo al viñador he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló cortala para que uno utiliza también la tierra él entonces respondiendo le dijo señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone el 9 y si diera fruto bien y si no la cortarás después aquí Jesús da un ejemplo de aquí Jesús da un ejemplo habla otra parábola de una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella pero aquí nos da información de cuánto tiempo de cuánto tiempo esta higuera llevaba plantada ahí en ese lugar dice tres años y tres años que esta higuera no había dado ningún tipo de fruto así que se dice y se se da una idea aquí dice bueno como en tres años no ha dado fruto déjame cortarla porque entonces este espacio donde esta higuera se puede sembrar otra cosa podemos hacer otra cosa otro tipo de oficio otro trabajo sembrar otro tipo de árbol que dé fruto en ese espacio que está tomando esa higuera pero vemos que en el versículo 8 se da una solución dice bueno señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si tiene fruto bien y si no la cortarás después vemos aquí que la higuera podemos poner a Edwin Santiago ahí en vez de la higuera saca la higuera y ponga su nombre ahí porque es usted ahí entonces Dios pide frutos de nosotros pide rendición pide nuestras vidas pide nuestro mejor esfuerzo que pide pide diferencia pide de que de que hagamos marquemos la diferencia en estos tiempos que estamos viviendo porque cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios como yo encuentro ese llamado Edi leyendo la Biblia tirándome de rodilla y preguntándole Dios mío aquí estoy para que tú me necesitas aquí está tu siervo Juan Carlos Juana Carmen aquí estoy para que tú me quieres usar en esta tierra señor dime cuáles son mis dones y ayúdame a ejercitar los dones que tú me has dado y así como Dios nos da dones nos da frutos también y quiere que demos frutos dignos de arrepentimiento que la gente diga hay algo diferente en Juan algo diferente en Carmen en Ricardo y esa es la luz que el mundo necesita porque nosotros dice la Biblia somos la sal de la tierra damos gusto este mundo que está patas arriba y entonces si nosotros nos damos frutos bendito sea Dios créeme que va a haber otras personas que Dios va a llamar y va a utilizar nadie es indispensable en el reino nadie es indispensable Dios siempre tiene personas para usar Dios te busca Dios te llama Dios te insiste pero si uno no le hace caso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte pero la edad viva de Dios es vida y viene en abundancia en Cristo Jesús por eso repito e insisto el tiempo es ahora el tiempo de buscar a Dios es ahora el tiempo de convertirnos a Cristo es ahora no espere esa mañana no espere que suene esa trompeta y después ve este video después que va haciendo el rapto y diga si hubiera hecho caso si escuchas la voz de Dios no endurezca tu corazón y siguiendo aquí en el versículo 8 algunas personas no dan fruto punto hay personas que dan fruto el 100% el 50% el 10% pero hay personas que no dan fruto hay personas que Dios las llama y las llama y las llama y las llama y nunca dan fruto y te voy a decir dos partes de esto que estamos leyendo y una parte buena la parte buena es de que aunque no estés dando fruto en este instante Dios te va a tirar abono alrededor Dios te va a dar como que una última oportunidad para que tú vengas a él porque Dios es un Dios justo y él corre la milla extra créeme que la corre especialmente cuando hay personas orando por uno especialmente cuando hay madres orando por uno yo soy testigo de eso ok y Dios extiende su misericordia pero lo que pasa que este abono de estos tiempos que estamos viviendo que no son los mismos tiempos que vivía Jesús estamos cerca de la segunda venida de Cristo a la tierra y por eso en estos tiempos Dios hace como dice el versículo 8 aquí que todavía no voy a cortarla voy a tirar abono porque te amo tanto quiero quiero darte esta oportunidad tirarte abono darte fortaleza enseñarte mi gloria otra vez más de que estoy aquí de que no estás solo de que no estás sola para que te levantes para que des fruto para que ejecutes la labor de la cual yo te he mandado pero que pasa entonces si en este intento del Espíritu Santo la Biblia dice que con triste cualquier cosa pero no el Espíritu Santo que pasa si en este intento no hacemos casos a la voz de Dios y contestamos al Espíritu Santo cuando ha insistido e insistido e insistido no puede pasar como el versículo 9 que dice y si diera fruto bien gloria a Dios dio fruto pero y si no la cortarás después ahora porque no de fruto es cortado y echado en el fuego esa es palabra esto es vida y esto es lo que yo predico yo predico lo que nos gusta escuchar pero también te voy a predicar y enseñar lo que no nos gusta escuchar porque la Biblia hay que tomarla completita ¿cuántos dicen amén? yo sé que hay pocos aménes seguimos aquí donde nos quedamos en el 9 me estoy ayudando aquí en esta enseñanza con un comentario bíblico de Matthew Henry la parábola de la higuera estéril tiene el propósito de reforzar la advertencia reciendada la higuera estéril a menos que dé frutos será cortada esta parábola se refiere en primer lugar a la nación y al pueblo judío pero sin duda es para despertar a todos los que disfrutan los medios de gracia y los privilegios de la iglesia visible cuando Dios haya soportado por mucho tiempo podemos esperar que nos tolere un poco más pero no podemos tener la esperanza de que siempre soportar exactamente lo que estamos compartiendo ahora mismo hay límites establecidos hay límites y como dije repito otra vez nadie es indispensable seguimos aquí en el versículo 10 lucas 13 10 dice enseñaba a Jesús en una silla en el día de reposo aquí viene en los revoluciones según Jesús porque en el día de reposo no se podía hacer nada y Jesús estaba enseñando en el día de reposo ese era Jesús vino a cambiar cosas el odre nuevo vino el vino nuevo vino ok como esos odres eran viejos no pudieron resistir lo que traía Jesús y dice aquí Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? ahí vamos a pararlo ahí vamos a desmenuzar eso en el día de reposo no se podía hacer nada según los judíos había que descansar pero una parte de la Biblia dice que ellos sí le echaban agua a los burritos que tenían y al ganado que tenían que no se muriera de sed ah pero no se podía hacer una mujer déjame adelantarme que está bueno esto y dicen en el día de reposo ok Jesús enseñaba y había una mujer que hacía en 18 años tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar o sea que algunas enfermedades son espíritus esto había hubo un milagro en el versículo si no me equivoco en el capítulo 12 de que había un espíritu que hacía que el hombre que tenía ese espíritu no podía haber un espíritu lo puso mudo no podía hablar hay enfermedades que son espíritus y son hechas echados fuera en el nombre poderoso de Jesús y la persona es sana aquí hay otro ejemplo esta mujer dice la Biblia que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad escucha bien 18 años y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio le dijo mujer eres libre de tu enfermedad mira que ejemplo da Jesús aquí en 18 años esta mujer estaba encorvada con un espíritu dentro de ella que la atormentaba 18 años estamos hablando de 18 años me imagino que esta mujer estaba desesperada esta mujer estaba marginada porque en esos tiempos la mujer no tenía la misma posición que tiene ahora los hombres tenían el control pero las mujeres quedaban en la casa ok y esta mujer me imagino con este espíritu estaba marginada sola me imagino desesperada pero llegó Jesús bendito sea Dios y lo que me gusta es que dice que Jesús la vio ella no vio Jesús y Jesús la vio porque Jesús siempre te ve Jesús siempre te va a mirar con ojos de misericordia Jesús siempre te va a decir aquí estoy te quiero salvar te quiero sanar te quiero usar insisto el tiempo es ahora porque Jesús te está mirando atiende al llamado cuando él mira tu vida cambia cuando Cristo nos mira se abre puerta cuando Cristo nos mira se va la tristeza la depresión viene alegría el gozo viene el poder de Dios en nuestra vida viene la esperanza y se va la desesperanza cuando Cristo mira uno y dice aquí que la mujer andaba escorvada y en ninguna manera se podía interesar la dobladita mujer me imagino doblada y cuando Jesús la vio la llamó pero que la llamó por su nombre Jesús conoce nuestra nombre Jesús conoce nuestros nombres aún los pelos que tenemos en la cabeza que yo no tengo mucho y que le dijo Jesús le dijo vete agárrate siete u ocho institutos bíblicos y después ven acá para yo ponerte las manos y sanarte en el nombre poderoso de Jesús eso le dijo Jesús no le dijo eso que le dijo Jesús a la mujer no yo no te puedo sanar porque tú eres apetita eres católica eres musulmana eres del islam Jesús dijo eso no Jesús no hacía excepción de personas Jesús le dijo mujer eres libre de tu enfermedad porque porque para eso Jesús vino para hacer la voluntad de Dios número dos para salvar al pecador al enfermo a los necesitados a los desesperados que ya no tienen solución aquí viene Cristo y llega y no te hace un cuestionario ok ni te interroga sino que te dice eres libre punto ya sano en nombre de Jesús y puso las manos sobre ella rápidamente y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios porque Jesús ni preguntó nombre sino rápidamente atacó porque lo que atormentaba esta mujer hacía 18 años era un espíritu y así muchas personas que hay por ahí enfermas en depresión con problemas mentales y no son enfermedad del cuerpo son demonios son espíritus que tienen que ser reprendidos en el nombre poderoso de Jesús eso es lo que dice la Biblia esto es lo que yo estoy enseñando y predicando lo que dice la palabra del Señor pero el principal aquí vienen los criticones aquí vienen los que por más bueno que tú seas siempre te van a criticar y nosotros vamos a ser martirizados la palabra martirio viene de la palabra martureos que significa sufrir ok padecer hay personas que hacen sufrir y pasar malos ratos y le hacen un calvario a la vida de los demás aquí empezó en vez de el principal de la sinagoga mira lo que dice aquí pero el principal de la sinagoga y enojado de que Jesús se hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venite y seis sanados y no en día de reposo ya tú sabes había que esperar tenía que esperar esa mujer después de 18 años un día más para sanar para ser sana si la oportunidad se dio Jesús estaba ahí no de ninguna manera cuando Jesús llega la gente sana cuando Jesús mira hay un cambio cuando Jesús dice lo voy a hacer lo va a hacer no hay fechas no hay tiempos ok no hay doctrinas no hay orden Dios hace las cosas cuando él quiera hacerlas punto aquí nadie gobierna el Espíritu Santo de Dios aquí nadie manda a Dios ok Dios este día vas a hacer esto el martes vas a hacer aquello el miércano aquí Dios hace las cosas cuando él quiera hacerlas y viene este principal de la sinagoga y se enojó porque Jesús había sanado a esta mujer en el día de reposo y cuando le dice esto a Jesús tú sabes que Jesús no se iba a quedar con esa entonces el Señor le respondió y dijo hipócrita Jesús Jesús hablaba claro sabes Jesús ama ama a los pecadores Dios dio su vida en una cruz por todos nosotros yo soy el primero pero las personas que son libres y tienen leyes y se creen mejor que el mismo Jesús y Dios orgullosas como los fariseos como los escribas ok Jesús no les bajaba suave les bajaba fuerte porque eran hombres malos dañados por dentro corrompidos que conociendo la verdad no querían aplicar a sus vidas y tampoco dejaban que otras personas te dieran el beneficio de la salvación escuchar la palabra y bendita poder de Dios a través de Jesús y Jesús lo primero que le dice hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su güey o su ano del pesebre y lo lleva a beber el ejemplo que te di ahorita y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las gloriosas cosas hechas por él Jesús le dijo ok esta mujer tenía que esperar un día más o dos días más o tres días más después que ha esperado 18 años con este espíritu que la tormenta de ninguna manera ustedes que dicen que no hacen nada el día de reposo van y desatan al arno que tienen y lo llevan a beber agua entonces se le puede dar agua a los animales domésticos pero esta mujer que está enferma hace 18 años pero un espíritu no se puede ser libre en el nombre de Jesús de ninguna manera hipócritas y dijo Jesús aquí en el 18 a qué semejante reino de Dios y con qué lo compararé voy a hacer un stop ahí y voy a comentar algo nuestro señor Jesús asistía al servicio público de adoración los días de reposo a las enfermedades corporales a menos que sean muy graves no debe impedirnos ir al servicio público de adoración los días de reposo esta mujer vino para ser enseñada por Cristo y para recibir bien para su alma y entonces el alivio el alivio su enfermedad corporal cuando a las almas torcidas se enderezan lo demuestran glorificando a Dios Cristo sabía que este príncipe tenía una verdadera enemistad contra él y su evangelio y que sólo lo ocultaba con un celo fingido por el día de reposo realmente él no deseaba que fueran sanados en ningún un día pero si Jesús dice la palabra y da su poder sanador los pecadores son puestos en libertad esta liberación suele obrarse en el día del señor y cualquiera sea la labor que ponga a los hombres en el camino de la bendición concuerda con el objetivo de ese día o sea para Jesús no hay fechas no hay horas no hay minutos no hay planes de sanar a nadie él lo hace cuando se tiene que hacer donde se tenga que hacer y cuando se tenga que hacer porque él es Dios todopoderoso yo no gobierno a Dios él me gobierna a mí él es mi dueño él es mi hacedor las instrucciones las da él no es de un Santiago ok seguimos aquí seguimos aquí en el versículo 21 vamos al 20 y volvió a decir aquí comparar el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén mira que tremendo es esto mira que que información tremenda nos da aquí el versículo 22 pasaba Jesús por ciudades y aldeas o sea Jesús el ministerio de Jesús era itinerante siempre se estaba moviendo siempre estaba buscando la necesidad siempre estaba ok aquí no es aquí ya terminé déjame verme para acá porque en todo sitio siempre hay una necesidad y ese mismo ejemplo tenemos que agarrar nosotros cuando sacamos por esa vuelta metámonos aquí somos hijos de Dios Cristo está conmigo el poder del Espíritu Santo me rodea déjame ir déjame ir a ver a quien puedo ayudar a quien puedo tocar de quien le puedo hablar de Cristo practiquemos hagámoslo de nosotros salumbremos en el nombre poderoso de Jesús y dice que Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando porque es muy importante que aprendamos la palabra eso es lo que estamos haciendo en este estudio estamos aprendiendo la palabra aprendiendo de Cristo del Evangelio de como vivió Jesús para nosotros copiar lo que hizo Jesús y alguien le dijo el 23 estoy aquí en Lucas 13 23 alguien le dijo señor son pocos los que se salvan y él le dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando afuera empieza a llamar a la puerta diciendo señor señor ábrenos él respondiendo os dirá no sé de dónde sois entonces comenzaréis a decir delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste pero os dirá os digo que no sé de dónde sois apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad el 28 así será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham a Isaac a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos ay Dios mío porque vendrán del oriente y del occidente del norte y del sur y se sentarán en la mesa en el reino de Dios y aquí hoy hay postreros que serán primeros y los primeros que serán postreros aquí alguien le pregunta a Jesús que si van a ser pocos los que se salvan entonces Jesús aquí dice bueno esfuérzate esfuérzate y da tu mejor voy a parar para farsear esfuérzate esfuérzate entrar por la puerta angosta porque la puerta angosta porque la puerta de que Cristo ofrece es de salvación por esa angosta porque tenemos que negarnos a nosotros mismos tenemos que vivir una vida en santidad y cuando digo santidad no es perfecta siempre repito eso es una vida apartada para el Señor este es nuestro mejor esfuerzo todos los días no dejar de tratar ayer yo vi voy a hacer un paréntesis ayer yo vi una pelea de boxeo me gusta el boxeo y estaban peleando estos dos boxeadores uno de ellos estaba peleando muy bien buscaba la pelea hacía su mejor esfuerzo pero el otro lo que hizo en toda la pelea para dar un ejemplo y conectarlo con esto lo que hacía era como que aguantar la presión del otro lo abrazaba como que le tiraba sobre así y por 12 rounds eso fue lo que hizo ok no se esforzó en ganar no hizo absolutamente nada simplemente dejó que pasar el tiempo los 12 rounds y se acabó la pelea y perdió cierro paréntesis con esto eso con esto ahora porque aquí Cristo lo dice esfuérzate no vivas una vida entera sin esforzarte y después digas no es que fue muy difícil yo seguirte Dios traté y no pude pero Dios sabe si tú diste tu mejor esfuerzo yo sé si yo estoy dando mi mejor esfuerzo y estoy dando lo mejor de mí para el Señor ok yo sé si yo estoy diciendo señores te ayúdame en esta debilidad ayúdame con esta boca ayúdame con con estos ojos que a veces miran cosas que no tienen que ver ponle ejemplos de donde ejemplos diferentes debilidades que tienen las personas ayúdame Señor con este carácter Padre ayúdame Señor amado con estas debilidades que tengo en la pornografía ayúdame Señor con estos vicios ayúdame Señor con estos corajes que me dan ayúdame Señor con estas cosas que siento que no son correctas diferentes debilidades pero Dios lo que te viene es que te esfuerces y digas te entrego todo esto Señor te doy mi mejor esfuerzo porque quiero hacer las cosas bien y quiero cambiar eso es todo lo que Dios pide y por eso esta puerta es angosta porque por esta puerta tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo y entrar por eso es angostar porque cuando se cierra esa puerta bendito sea Dios y esto yo lo puedo traer para cuando Cristo venga cuando suena esa trompeta y los muertos en Cristo se han levantado y nosotros seamos transformados y nos vayamos Dios mío Dios mío ahí viene el crujir de dientes el por qué no escuché la palabra y el por qué no hice caso a tiempo que Jesús no te diga apartado de mí hacedor de maldad no te conozco y nunca te conocí imagínese usted imagínese y aquí Jesús me gusta esto porque aquí dice cuando veáis Abraham Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios si vosotros estéis excluidos y por qué está mencionando aquí a Abraham Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios de toda la Biblia porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos todas estas personas están con vida estas personas eso es lo que uno no entiende a veces esta cabeza no entiende a veces que Dios es un Dios de vivos ok y cuando vivo vivo no es en esta carne estamos vivos sin esta carne pero hay otra vida en Cristo Jesús esto es lo que hay que creer en el mundo espiritual de Dios el mundo eterno de Dios que nos espera si tú piensas que esta vida ha sido larga no es nada comparado con la que Dios tiene para nosotros que es así es por toda la eternidad el momento el bootcamp es ahora ok el entrenamiento es ahora la entrega que Dios quiere es ahora da tu mejor esfuerzo entra por la puerta angosta ok porque tu recompensa tendrás en el nombre de Jesús porque vendrán del oriente y del occidente del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios o sea de todos lados sin excepción de personas todo el mundo puede ser salvo si confiesan a Cristo como su único y exclusivo salvador y aquí los postreros serán primeros y los primeros serán postreros nuestro señor salvador vino a guiar la conciencia de los hombres no a satisfacer su curiosidad cuántos serán salvados sino seré salvo no preguntes qué será de tal y tal persona sino qué haré yo y qué será de mí esfuérzate para entrar por la puerta estrecha esto se manda a cada uno de nosotros esfuérzate esfuérzate dice el señor todo el que será salvado debe entrar por la puerta angosta debe emprender un cambio de todo el hombre los que entren por ella deben esforzarse por entrar he aquí consideraciones vivificantes para reforzar esta exhortación oh seamos todos los despertados por ellas ellos contestan la pregunta son pocos los que se salvan pero que nadie se desprecie a sí mismo o a los demás porque hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros si llegamos al cielo encontraremos a muchos allá quienes no pensamos encontrar y echaremos de menos a muchos que esperábamos hallar Martín Lutero decía cuando llegues al cielo te vas a sorprender de muchas personas que vas a ver allá arriba pero no te sorprendas porque de ti cuando te van a entrar muchas personas se van a sorprender también así que no hay excepción de personas no hay excepción de personas el 31 y estamos terminando aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndoles sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar y les dijo aquí vinieron a amedrentar a Jesús Jesús vino a practicar Jesús vino a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra él sabía lo que vino Jesús no amedrentaba a nadie el creador del universo imagínese usted y él les dijo y decir y decir aquella zorra usted vio como Jesús era fuerte por las personas que venían a tratar de impedir que se hiciera la voluntad de su padre Jesús era fuerte era recto en esto y en las enseñanzas en la predicación era apasionado por lo que hacía y cuando venían a tratar de detenerlo mira como le manda decir a Herodes y decir aquella zorra era aquí hecho fuera demonios y a curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi óvara o sea a mí no hay nadie me detiene yo vine a hacer lo que el padre me mandó y hasta que yo no termine de hacer esto no voy a dejar de hacerlo tenemos que ser decididos en lo que hacemos para el Señor o lo buscamos o no lo buscamos o nos entregamos o no nos entregamos o somos fríos o somos calientes tenemos que decidir es tiempo de decidir ya es tiempo muchos han vivido vidas en derrotas todo el tiempo de mal en peor de mal en peor hasta cuando vamos a seguir así hasta cuando me voy a decir hasta aquí llegué me rindo a ti Señor sé que tengo un llamado y nunca le he hecho caso pero hoy voy a hacer caso a tu llamado Señor échame a bono Señor amado que me quiero levantar y quiero crecer en el nombre de Jesús sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise untar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste he aquí vuestra casa es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor aquí Jesús esto es Jerusalén Santiago como que como que se entristeció un poco y se cansó y dijo bendito sea Dios bendito sea el Señor vengo aquí a predicar vengo aquí a traer vida a través de las palabras porque yo soy Dios la esperanza sanar gente ayudar y los fariseos y los intérpretes de la ley y los principales de las sinagogas tratando siempre de impedírselo y Jesús aquí como que después que explica es necesario que yo siga mi camino es necesario que siga predicando Jesús como que suspira y dice Jerusalén Jerusalén bendito sea Dios que matas a los profetas y apedrejas a los que son enviados cuantas veces quites guisar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste o sea cuantas veces he querido amarte cuantas veces aquí estoy mi padre me envía a su único hijo para que escuches palabras para salvarte Jerusalén y no me haces caso sino lo que haces que me rechazas y aquí Jesús profetiza y dice he aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre de el Señor aquí Jesús dice ahora vas a tener que esperar hasta la segunda venida mía cuando es y aún lo mismo sale que está en el cielo pero aquí Jesús profetiza pero que bueno que ya en Jerusalén ya hay judíos que dicen Yeshua Mashiach ok porque hasta ya ha llegado el evangelio de Cristo de gente ya que cree en Jesucristo y lo ha aceptado como su Salvador así que prediquemos exhortemos porque Cristo viene y viene ya Dios te bendiga Dios te guarda aquí terminamos el capítulo 13 de Lucas al un grito de júbilo contentos porque porque estamos haciendo la voluntad del Señor y te espero te espero en el próximo capítulo en el capítulo 14 del evangelio según Lucas Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos en el próximo capítulo 14